Deja tu like si quieres que Leo deje de rascarse Hey Darkens, muy buenas a todos, que tal como están? En el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización de la Playstation 4 que ha salido en el día de hoy y es la número 8.52 y como ven se está descargando en mi consola allí están viendo y vamos a leer un poquito a ver si pues ha traído alguna novedad importante y también vamos a comentar si es muy pesada o no es muy pesada al parecer como es 8.52 no parece que vaya a ser muy pesada y vamos a estar comentando a ver si tiene errores o no tiene errores o si es recomendable pues actualizar y quedarse pues con la que ya tenían anteriormente así que Sony pues sigue dando soporte a la Playstation 4 que a pesar de que Playstation 5 ya está en el mercado fue a mediados de abril que la consola de pasada generación recibió la actualización 8.50 con varias novedades como ajustes a diversas opciones sociales así que bueno pues el día de hoy 22 de junio de 2021 pues Sony ha decidido sacar una mini versión de 8.52 para la consola de antigua generación de Playstation 4 por el medio del portal oficial de soporte de Playstation así que bueno pues para algunos va a ser un poco decepcionante porque no incluye ninguna función ni ajuste visible para la consola ni la interfaz de hecho las notas de la actualización son muy breves pues únicamente incluye las típicas mejoras de rendimiento del sistema así que ten en cuenta que la actualización ya se puede descargar y que necesitarás al menos en el disco duro 481 MB como siempre ya saben que Sony ha recomendado actualizar la consola para poder seguir disfrutando de todas las funciones y obtener mejoras de rendimiento así como de seguridad parece que todavía no es obligatoria para jugar online y bueno pues se hará así en los próximos días seguramente si quieres jugar online te pedirá que actualices sí o sí pero de momento todavía además que ya saben que hace poco la compañía nipona ha iniciado pues un registro para el programa beta de las actualizaciones de Playstation 5 así que ustedes si es que tienen una consola PS5 de esta forma ya podrán probar antes que nadie las noventades, los ajustes, las ventajas que traen pues las nuevas versiones de estas actualizaciones bueno chicos aquí ya se me descargó dice que ya está preparada para instalarlo yo lo voy a instalar y espero pues que no me den problemas si haya problemas pues ya lo avisaremos en el canal con alguna posible solución como ven ahí vamos a ver los detalles como ya les hemos comentado pero no parece que haya ninguna novedad importante no hay ninguna mejora del interface no hay ninguna novedad ninguna opción nueva como ven solamente mejora el rendimiento del sistema vamos a ver lo siguiente se reiniciará la PS4 actualizar bueno chicos aquí ya se me actualizó la consola no hay ninguna novedad como dije pues de momento pues no no hemos encontrado ningún tipo de error y bueno pues esperemos que esta actualización no nos fastidie nada de lo que tengamos ya en la consola y bueno pues como dije antes si sale algún tipo de bug pues no estaríamos ya trayendo la solución su respectiva solución al canal para que ustedes no tengan ningún problema yo lo que les digo es que de momento no actualicen si no es necesaria simplemente si quieren jugar online y les pide obligatoriamente actualizar pues actualicen allí así que esta es mi recomendación sin nada más que decir nos vemos en próximos videos recuerden activar la campanita chao chau 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 chau